Bueno mis amigos de Faranduleros, me encuentro aquí con el señor Benit Blanco, ¿verdad? Queremos saber, ¿cómo va tu relación con Rojita? Mejor que nunca, no hay más nada que decir, mejor que nunca. ¿Qué pasó con esto de la fecha de la boda? Sí, en eso estamos, estamos planificando. Lo que pasa es que hay un pequeñito detalle, cuando ya explota, yo exploto y ya esa es la bomba, ¿entiendes? ¿Estaba todo? Sí, entonces como que esos caracteres se juntan y explotan, pero gracias a Dios siempre conciliamos, siempre llevamos las cosas a un término medio, a poner las cosas en la balanza y nada, si ahora sí estamos evaluando otro escenario, pero ahí más adelante le vamos a decir cuándo y dónde. El Ecuador entero quiere saber, ¿qué opina usted acerca de ese viaje que tuvo la Roja por ahí sola, sin usted? Eh, sin comentarios, sin comentarios. No, bueno, ella fue acompañar a una amiga a una competencia, la gente especula y habla y dice, pero al fin y al cabo no sabe cuál es el día a día de nosotros, o cómo nosotros nos llevamos, o cuál es el nivel de confianza que nosotros tenemos. ¿Tú eres celoso? Sí, soy celoso. ¿Tú eres celoso? Sí, sí, soy celoso. ¿Cómo si la dejases ir sola a un país desconocido? Bastante, mira, el que no la debe no la teme, lo que es para ti es para ti, si se va, perfecto, si regresa a ti, también, mejor todavía. ¿Se enteró que le salieron algunos pretendientes a la Roja cuando estuvo ahí en ese viaje? Tengo una mujer muy guapa, de pronto a ella también le salió a alguien, no sé, un admirador. Bueno, sería mentiroso si te digo que no, sí, pero yo respeto mucho a venir. ¿Estás seguro de lo que tiene? Claro que sí, yo he cultivado para tener las cosas a mi lado, entonces cuando tú estás seguro del trabajo que tú haces, no solo en el amoroso, sino en todos los aspectos, entonces, ¿a qué le vas a temer? Yo quiero saber ahora acerca del nuevo viaje que va a tener la Roja y nuevamente se va sola. ¿Usted le dio permiso? Sí, sí, claro que sí. Por ahí me enteré que cuando fue la primera vez usted sí se molestó. O sea, como que él se estuvo de acuerdo, pero ya cuando ya vine como que... Como que se enojó, no sé. Pero cuando vine. Se enojó porque ya vio la cosa seria. No, pero igual yo no fui a hacer nada mal, igual me imagino que por las fotos y todo eso. Usted sí se molestó. Sí, es verdad. ¿Esta segunda vez? No, bueno, ya lo conversamos. Igual a mí me ha tocado viajar también solo, entonces son cosas que hay que entender. Ya nosotros vamos a pasar ya a otro nivel de trabajo afuera, entonces a ella le va a tocar viajar sola por compromisos de trabajo. A mí también me va a tocar, capaz y si vamos a coincidir en uno que otro viaje, perfecto. Pero son cosas entendibles. El viaje que se va a dar también es por competencia, creo que eso también es una semana. Por ahí escuchamos que dijiste acerca de que va a competir. Ah, eso es algo nuevo, la verdad que muchos no sabemos. Sí, ahí se lo tenía ya guardadito, pero yo prefiero que ella misma te lo diga. Yo sí sé perfectamente qué es lo que va a hacer, para qué se está preparando, pero... ¿Nos va a representar acá en Ecuador? Puede ser que sí. Mira tú, se lo tenía guardado la roja, no nos había dicho. Tienes que sacarle la información. Ah, pero bueno, en todo caso usted le apoya al 100%. Claro, claro, todo lo que sea para el crecimiento de ella, no solamente personal, sino profesional, eso será bienvenido siempre. Para Faranduleros, Jarol Seizas.